Bueno mi gente, yo he ido a Disney, yo si he ido a Disney, pero que no se hagan vuestras. He ido, fui una vez cuando tenía 7 años, después fui cuando tenía 11 años con un equipo de pelotas a los 11 años. Y después fui a los 16 años con mi maíz, a los 7 años fui con mi paíz, un saludito a mi papá que está viendo este video, y ya 3 veces, después fui con tus amigos en la pelota. A Magic Kingdom yo he ido solamente 3 veces, a los 7 años y no me acuerdo, a los 11 años con el equipo pelotas la pasamos bien. Y a los 16 años también con mi maíz. ¿Y después te fuiste? Después fui para Island of Adventure, no es lo mismo. ¿Qué se pasa metido en parques? Eso fue una pelota, que jugaba a pelota, eso fue un momento que jugaba a béisbol y estaba en Florida y aproveché. No es mi culpa, jugué a pelota. ¿Habrán animalitos allí? ¿O eso es en otro lado? No sé. Ah, eso es Animal Kingdom. No, este es Magic Kingdom. Vamos para Magic Kingdom. Pero yo no hice lo mismo. Bueno, mi experiencia, este parque es perfecto para niños, nosotros queríamos darles a... Estamos en la Florida desde hace mucho tiempo, aparte de la sorpresa. Yo quiero ver las tacitas. Aparte de la sorpresa, queríamos, por lo menos yo quería que el primer parque que ellos esperan por primera vez sea Magic Kingdom, porque es la magia de Disney. Prácticamente está ahí el castillo, la princesa. Por mi experiencia, es un parque realmente de niños, donde quizás no hay montaña rusa. Es un parque que tapita el pan. Toda la magia de Disney. ¿Y saben qué es lo más brutal? Para niños. ¿Saben qué es lo más brutal? Que estamos yendo en el 50 aniversario. O sea, es mi primera vez en Magic Kingdom y la primera vez de los nenes. Y estamos yendo en la celebración del 50 aniversario de Disney. Así que para nosotros es espectacular. Y en plena Navidad, donde todo eso debe estar adornado, bien lindo. Bueno, ya estoy súper emocionada. Ya quiero que llegue mañana. Y decidimos ir. En esta ocasión estamos yendo domingo. Porque sacamos fechas, estuvimos buscando, estuvimos haciendo como nosotros. No creemos que estudiamos todo. Estuvimos viendo cómo la gente se comporta los sábados, cómo se comporta los domingos. Y nos dimos cuenta que los sábados van para todos lados. Y los domingos están en las casas descansando. Y pues dijimos, pues vamos el domingo. Primero, por eso. Y segundo, porque cuando fuimos a comprar un boleto, también sábado se agotó. Sí, todavía quedaban para domingo. Así que esperemos que, pues, no decimos que esté vacío, pero tampoco que esté bien lleno. Porque a mí me gustaría disfrutar todo, tirarme fotos y videos. A mí va a estar bien lleno. Eso nunca está vacío. Bueno, pues estamos listos. Y lo que nos falta es poner las fotos en un email. Eso es bien importante, porque si no... ¿Puede ser que hacerlo hoy? Pues claro. ¿Y cómo caramba vas a tirar fotos allí y hacer historias? Con el otro celular. Chica, no te compliques. Tenemos que limpiar el de nosotros. Sí, André, pero yo no sabía. Yo no voy a hacer eso ahora. No, pero lo que tienes que hacer es buscar todas las fotos y enviarlas. No. Pero ok, pero yo pensé que ya había borrado. Me voy a borrar, ¿no? O en una fila. Yo empiezo con el corte. Esto es como molusco, one take. Vamos probando la cámara. Llevamos diez minutos. O sea, yo tengo como dos mil fotos y tú me vas a hacer esta hora y hacer eso. ¿Entiendes? Yo puedo borrar videos y borrar fotos, pero tampoco. No, pero no borras. Tú lo que tienes que cogerlas es que tú no quieres borrar y enviarlas. Es más fácil. No es borrar y editar. ¿Ya tú hiciste eso? No, pero por ejemplo, tú coges diez fotos, te gustan, las envías al email que tenemos. Que de hecho, tenemos un email de la familia emprendedora. Ay, nosotros siempre configuramos las porquerías esas de iPhone con iCloud. Yo no sé qué día entrepasas. Está bien, porque ese es el negocio de ellos, que la memoria sea corta. Mi gente, no queremos seguir hablando de la memoria de esto. Llevamos once minutos y... Cheve, por favor. Atiente acá. Yo sé que estás haciendo el proyecto. Pero esto, en otras palabras, mi gente. Esto es un sueño hecho realidad. Nosotros siempre hemos soñado eso. Ir a Disney. Sí. Para algunas personas quizá ir a Disney no es nada, pero para nosotros sí. Ese es uno. Número dos. Nosotros soñamos venir a los Estados Unidos para vivir en Florida. Precisamente, ¿verdad? Porque para los niños, realmente aquí en la Florida, si estás buscando una casa, sabes que tienes que contactarnos. Pero precisamente aquí en la Florida hay muchas cosas que hacer para la familia, para los niños. Así es. Y por eso fue una de las razones que vinimos para la Florida. Porque en Puerto Rico, quizá lamentablemente es una isla, pero aparte de una isla, se pasa muy bien el Chinchorredo. Pero cuando estamos buscando cosas para niños, pues no había muchas opciones. Habían bien pocas opciones. Y pues por eso venimos aquí, porque aquí sabemos que está Disney. Hay más de diez parques temáticos de Animal Kingdom, Magic Kingdom, Universal. Bueno, en fin, un montón de cosas. Y otras cosas más que vas a ver aquí. Pero para eso, para eso venimos aquí. Para ir a parques, para compartir con ellos, para vivir estos momentos. Ellos van a pensar que te mueves para acá solamente para ir ahí, para los parques. Bueno, en parte. ¿Quién va a pensar eso? ¿Porque están viendo el video? Para que lo piensen. ¿Para qué vinimos para acá? ¿Para qué carajo vinimos para acá? Para un montón de cosas. Bueno, pues esa fue una de las razones. Por eso te digo que estamos cumpliendo un sueño. Y vengo ahora con la parte de la historia. Sigue, sigue ahí. Si tú quieres cumplir tu sueño, mi gente, sueñalo y tírate atrás de ellos. Y lo vas a conseguir. Realmente, cuando yo llegue aquí, ya vamos para un año. Él la dijimos contra. Vamos para Disney. ¿Qué está pasando? Vamos ahora, vamos después. Cuando nosotros nos mudamos. Llevo el momento perfecto. Rápido. Yo busqué tickets. Pero estaba todo bien lleno y estaba medio raro esto de lo del COVID. Sí, estaba empezando. Eso fue en enero. Enero 2021. No es que estaba empezando. Acabamos de llegar. Acabamos de llegar y lo vimos raro. Exacto. Todavía ellos no estaban como que tan abiertos. No nos habíamos vacunado. No nos vacunamos como en mayo. Aquí. Aquí en abril. Aquí en abril. Aquí en abril. Aquí en abril. En abril. Dejando hablar. Exacto. Pero zumba. Y eso fue. Sigue dibujando. Y nada, mi gente. Sigue dibujando. Yo no estoy dibujando. Eso que hay que prepararnos. Yo estoy dibujando. Vete a dormir baby. Vete a dormir. Me va a costar dormir porque si no se ha costado dormir. Se levanta más rápido. Pero nada, mi gente. Lo que te quiere decir eso. Es que los sueños son sensuales y mañana vamos a cumplir un sueño. Nos ofrecieron ofertas para ir a SeaWorld, diferentes parques. Sí, pero eso no vale la pena. Es un regular. Vale la pena. Ay, no. Mira, yo me metí en Disney.com y allí mismo comprar los tickets. Está bien. Pero vale la pena. Es que simplemente queremos que la primera experiencia que nosotros tengamos sea yendo allí. Esa es la realidad. Es que eres re boluda. Que tienes que estar comiendo charla y esas cosas. Porque el nene mío quiere ver, Neville quiere ver si Mickey habla. De verdad. Así que nada, mi gente. Gracias a todos por ver este video. Ya sabes, tienes que estar bien pendiente. Voy a tratar de grabar un video de 9 de la mañana. Os voy a hacerlo por diferentes partes. Por quarter. Digamos que levantemos hasta las 9 de la mañana. Que creo que vean la reacción y todo. Después de 9 a 12 del mediodía. De 12 al mediodía a 3. De 3 a 6. De 6 a 9 cuando se acaba y nos fuimos. Porque no me gusta subir videos tan largos a YouTube. Y después los subimos en Facebook o en Instagram. Y tampoco me gusta que sean tan largos. Me gusta que sean un poco más breves. 10, 15 minutos de vlog. Hasta 20 minutos. Yo creo que está súper bien. Y por eso lo voy a tratar de dividir de esa manera. O sea, voy a grabar todo. Pero lo voy a subir luego. Capítulo 1. Capítulo 2. Así sucesivamente. Así que, mi gente. Gracias a todos por ver este video. Nuevamente. Recuerda suscribirte. Dale like. Dale share. Recuerda seguirnos en Instagram. Estamos en Instagram. La familia emprendedora. Estamos en Facebook también como la familia emprendedora. Estamos más activos en Instagram. Síganos y comenta, comenta, comenta lo que sea. Pero contigo. Exacto. Así que, te invito a que nos sigas en esas páginas. Porque estamos bien activos. Y venimos con muchas cosas. Estamos creando un programa súper cargado. De muchas actividades. Blogs. Todo eso. Estoy súper cansado. Nos levantamos a las 9 de la mañana. Hicimos envíos. Porque había que hacer el envío para estar al día. Luego salimos para las tiendas. Tuvimos vuelto a las tiendas caminando. Fuimos a la 9. Fuimos a la Adidas. Fuimos a los Premium Outlets. Después fuimos a Super Target. Después tuvimos que ir a comer. Después tuve que ir a Walmart. Después tuve que venir aquí a prepararme. Bueno, en fin. Un montón de cosas. Pero yo creo que ya estamos listos. Y los niños no saben nada. Así que pendiente del próximo capítulo. Que se van a enterar qué fue lo que pasó cuando llegamos. Para que vean sus reacciones, mi gente. Gracias a todos. Suscríbete. Comenta. La familia emprendedora. Una familia diferente.